Vale, y el tío, y el tío salta diciendo que el Fidel ese es un hijo de puta, mira que, mira que tirar del poder al Che, mira que llegar ahí y montar una revolución y tirar al Che con lo bueno que era el tío. Que cacao, que cacao mental, cacao maravillado. Eo, Pochi, ¿Tienes filtros a mano? Sí. Ay no, si los tengo yo aquí, da, olvídate. Eo, Pochi, 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 que te estás equivocando, tío. Que, que, creo que has cogido a otro. ¿Estás grabando? No, no estoy grabando, estoy mirando los settings, tío. Ya, settings. Ya, 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 ya. Alexandro el Humano. Boris. Si va a esta mierda. Como grabes a Alexandro el Humano. Estoy mirando los settings de verdad, que os lo digo en serio. Que sois unos pillados. Alexandro el Humano haciendo porro. Yo soy marroquí, tío, a mí me ves salir puta marroquí. Rico porro. Hachi bueno. Salam alecum. Salam alecum. Malecum salam. Es porro bueno, porro. Porro barato. Yo no vender porro, yo vender en kebab. Si tú quieres porro, ir a comprar porro luego cuando venga con hambre. Los kebab son las turcas normalmente, eh, pero... Le has hecho un lio, colega. Si tú quieres porro y vender porro cuando yo... Bikipolis de gamble a gamble. No, 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 es que esto es una canción... Esto es una canción de Defcon 2 que está de puta madre. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí. La de Tontorron. Yo no pasarte al ego. Yo no pasarte al ego. Hombre, Salam, ¿te acuerdas de mí? Pásame sin codurío. ¿Qué arte tiene? ¿Qué arte tiene? Yo ya no vendo porro. Yo ya no vendo porro. Yo vendo kebab. Yo vendo kebab. Estamos en un paraje idílico, ¿no? Echa y levanta con la voz. La cosa está muy chunga, policía, muy dura. Mi mujer se ha ido a vivir con otro, yo me he ido a vivir con ellos. Sán tutú. Sán tutú. Tú si quieres tontorron, tontorron, tontorron. Tontano pasa tatalego. Tontano pasa tatalego. Pero además tienen tres o cuatro canciones así. ¿Sabes lo que está buena? Sí. ¿Has visto qué loca? ¿Sabes lo que se vuelve loca? Oye, vais a venir a la fiesta A grabar esta Te ha salido muy chimobayo 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 me tira del carallo Hostia, tenéis que ver una entrevista De chimobayo ¿Y has visto la foto? Mis cojones en moto Buen topito, tío Bueno, vamos que nos va